La mañana de este jueves dio inicio la audiencia de juicios orales para determinar la legalización de la detención del empresario Ramón N., quien es el delegado de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Este fue capturado junto a su chofer el pasado martes en la colonia Las Américas. Los delitos que se le fueron imputados por la Fiscalía General del Estado son ultrajes a la autoridad, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud. Dicha detención ocurrió el pasado martes en las instalaciones de la oficina de la CATEM, en la avenida del Puente, en la colonia Las Américas, donde el delegado fue sometido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de Fuerza Civil. Después de ser sujeto a disposición de un juez a más de 48 horas de su detención, la mañana de este jueves se dio inicio a la primera audiencia para determinar su legalización referente a la detención de los ciudadanos Ramón N. y Roberto N., este último chofer del empresario. Se espera que en las próximas horas el juez, quien tiene el caso, determine si la detención fue legal o no y el proceso legal siga su curso en la Unidad Integral de Procuración de Justicia.